Tú puedes sumar dos ángulos fácilmente. 20 grados, 12 minutos, 45 segundos con 12 grados, 23 minutos, 12 segundos. Tú sumas y dices 257, 57 segundos, 35 grados, 35 minutos, 32 grados. ¿Vale? Fácil, ¿no? Pero, pero, os puedo hacer las ángas, que no es la canción que cantaba Madonna. Si yo quiero sumar esto, claro, me da 7, 77 segundos, 75 minutos y 32 grados. Eso no está bien, ¿por qué? Porque se pasa de 60. Entonces lo que se hace es agrupar. De aquí, cojo 60 segundos, que forman un minuto, y sumo un minuto más. 32 grados, 76 minutos, 17 segundos. Es decir, cojo 60 de aquí. 60 segundos, un minuto. Venga. Pero todavía no está bien. ¿Por qué? Espérate, Rocío, saca la libreta. Quiero que la vea tu madre. No, eso perfecto. Esto sí está bien. Y se lo sabe, claro. ¿Y cuando quiere? Por supuesto. Cuando quiere. Y además se lo sabe. ¿Eh? ¿Qué está ahí? Bueno. ¿Quién? Yo. ¿Dónde? Ahí hasta acá viene. Oye. No me han imaginado. ¿Qué no es esto? ¿Va a acabar más, ahora? ¿Va a hablar psicóloga o psicóloga? Anda ya. Se lo perde cualquiera. Se te va la cabeza. A mí se me va. De vez en cuando. Y yo, 20 euros. Y yo el otro día fui a coger cosi y no me acordaba. Me llamé a la policía. Y ahora voy a llevar cosi. Que no nos hemos llevado cosi, chiquillo. Que no nos hemos llevado cosi. Y yo, que no sé dónde lo he dejado. Sí. Tiene una cabeza en otro lado. Muy bien. Muy bien. ¿Tienes ahora respondido? No, que lo puedo hacer más rápido. Y tener más tiempo para otras cosas. Ya para la casa. Ya tengo. Anda, que viene el pillo para la casa. Venga. A las 8. Tiene que intercambiar la droga, ¿no? Ya, ya. La droga. ¿Qué pasa? Lo mismo, los minutos se agrupan en grados. Entonces quito esto de que es igual. De aquí quito uno. ¿No? De aquí quito 60. Y me queda uno más aquí. Se queda aquí. Agrupo uno. Cojo 60 minutos. Que es un grado. Que es el que sumáis. Alba, ¿tú te estás enterando? ¿Seguro? No sé lo que me estás preguntando. En la fórmula. ¿Qué pasa? Que el espacio. ¿Qué pasa? Que el espacio igual la fase inicial. Más velocidad inicial. Por tiempo, menos tiempo inicial, si quieres. ¿El tiempo inicial? Esto pues pone o no. Depende. Si hay tiempo inicial o no. Con muchas veces cero. Es que en el problema me dice. Calcular ahí. Hacia el del camino hasta los tacos. El camino que tiene. Con su lado. Acabo de irse viendo. No. Voy a restar. Es que me aburro. Soy una mala persona. Es que lo tenés aquí. Estudiando más tiempo. Porque como sé que lo pasáis mal. Vamos a ver. ¿Cómo resto esto? No, no, no. No me gusta. ¿Cómo resto? No puedo restar. Porque este es más grande que este. No puedo restar. No puedo restar. No puedo restar. ¿Qué hago? No puedo sumar. Sí, pero lo tengo que coger de aquí. O sea, cojo un minuto de aquí. Y lo meto aquí. Pero es que todavía no puedo. Le quito un grado. Le quito un grado. Le quito un grado de aquí. Y lo meto aquí. O sea, que serían 19 grados. Que no, que sigue así. ¿Qué pasa? ¿Sí? Yo qué sé, ¿no? Si lo has dado. Sí. En sexto de primaria lo has dado. ¿Y qué? O sea, que ya termino primaria y ya se me olvida todo, ¿no? Ya, pasas a ser primaria y ya se te borra la cabeza. Y entonces ahora sí puedo restar. ¡Hala! 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 ¡Hala!